¡Una! 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 ¡Esta! ¡Una caballero! ¡Vámonos al callejón! ¡Una! 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 ¡Una marina! ¡Ajá! Peruanita bonita, peroncito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, cholita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita sin par Peruanita bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, cholita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita sin par Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra negrita linda, ay si tú me das Muere contigo reguito mi soledad Dame, dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra negrita linda, ay si tú me das Muere contigo negrita mi soledad Peruanita bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso chulita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita sin... Peruanita bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso chulita, con azúcar y sal Peruanita bonita, pero anita bonita, morenita sin par Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra negrita linda, ay si tú me das Muere contigo negrito mi soledad Dame, dame de tu azúcar, dame de tu sal Nega negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra negrita linda, ay si tú me das Muere contigo negrita mi soledad Muere contigo negrita mi soledad Muere contigo negrita mi soledad Peruanita bonita, esa soy yo Ja 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 ja, muy bien